Bienvenidos a este humilde paso a paso de una mosca llamada Adams para chute. Como ven se puede ver el anzuelo en la morsa, se ajusta a la morsa, que no se mueva y bueno, ahora se tapa. Próximamente el paso a paso para todos los buenos muchachos, como les decía, hacemos el nudo final y se termina la mosca. Espero que les haya gustado este paso a paso, tráeme la guirra, Paulo, tráeme la guirra.